Talento de la música urbana se hace sentir en el día de hoy, totalmente en vivo para todos ustedes. Show de Nelson, casi las 12, The Lion. Vamos allá. Yo sé que te gustó, se te ve en la cara, si tú hablando contigo no sé por qué no hablas, hay todo un monólogo para que estés callada. Yo sigo haciendo cosas para conquistarte, tú sigues buscando excusas para no hablarme, pero se va tan bien que te hace lo importante. Cuando no te hago el coro, empiezo a buscarme, yo morré detrás de ti por rezar tu boca, de tal manera que te vuelvas loca. Me dejas pegarme a ti, tú no me dejas acercarme a ti, detrás de ti por rezar tu boca, de tal manera que te vuelvas loca. Me dejas pegarme a ti, tú no me dejas acercarme a ti, detrás de 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 ti, de ti. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si voy a jugar en tu juego, entonces deja el tego y no le hable del peligro a tu conoce un ciego. Dígate si me pego y apaguemos el fuego, lo que podemos hacer ahora, no lo dejes pa' luego, no. Es que yo pa'lante y tú pa' atrás, mejor le llames solo pa' acá, sabe que no aguanto más, pero me lo haces de verdad, ey. Me mira bien, pero me habla mal Vamos para el mismo lugar, pero no te dejas de baño Imagina que Nos comemos boca a boca Mientras te va cayendo la ropa Yo estoy detrás de ti por besar tu boca De tal manera que te vuelvas loca No me dejas pegarme a ti Tú no me dejas acercarme a ti ¡Súbelo, DJ! ¡Súbelo, DJ! Saco con un flow picante pa' la yeka En la calle me ven y me posean ¡La creta! Mala mía, disculpa si te molesta Yo soy el de la grasa, lo tengo en tu decisión ¡Preativo! Ven a fondo en efectivo Sé que gártalo, yo lo tiro a mi cabeza, me saco hilo Me busco lo mío tranquilo Flow pesado como un kilo ¡Uh! Súbelo, DJ, súbelo, DJ Súbelo, DJ, súbelo, DJ Súbelo, DJ, súbelo, DJ Bajaré la música, déjale play Esto yo lo hice pa' que bailen Pa' que, pa' que, pa' que bailen Esto yo lo hice pa' que bailen Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que bailen Son invisibles Me quieren tirar pero no llegan al convertible Las paradas las damos Nosotros somos indetenibles Ellos quieren llegar Pero tienen que más o el fusible Salimos pa' la calle esta noche Rulay ¡Ah! Donde yo paso a ustedes Yo nunca lo veo Invisibles que son Lo tengo mirando pa' arriba Y le saco el dedo Invisibles que son Y por donde yo paso a ustedes Yo nunca lo veo Invisibles que son Lo tengo mirando pa' arriba Y le saco el dedo Invisibles que son 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 Yo no me doy flos y del tres talón Muchos me critiquen y no me llegan del talón A este nivel no se llega por escalón Ando quemando un blon Con los tigueras del pantón Vino del fogón 24-7-1 En la mano vaso pon Lleno de ron con ciclón En condón Nunca el pelo pa' yo dale ese chocón Si como baila pilonea Pégate del rivero Invisibles que son 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 Siempre Chucky Nos amamos Invisibles que son 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 ¡Suscríbete al canal!